Super Bigote y sus nuevas aventuras Super Bigote y sus super amigos continúan luchando contra el monstruoso bloqueo asesino Mientras tanto Aquí se discuten los problemas de la comunidad Si, aquí nada sirve Fuera se vive mejor Es culpa del régimen ¡Hay que salir de esta chusma! ¡Invasión humanitaria ya! ¡Invasión! 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 ¡Eh, eh, eh! Aquí aportamos soluciones ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Por más que intentes dominarnos Siempre te venceremos ¡Coge esto! ¡Bicho feo! ¡Indestructible!